Desde mi esquina le dejo esta reflexión. De mal en peor andan los acuerdos de facto entre Morena y el Partido Verde. Entre una raya más al tigre y de salto en salto como Cabras de Monte, el verde a nivel nacional anda a días tranquilos y otros afinando el olfato y el oído para saber dónde acechar a su presa y salir saltando ante el peor de los escenarios. Trascendió el fin de semana un video grabado hace siete años donde aparece el hermano menor del presidente de México recibiendo 150 mil pesos en efectivo de manos del ex coordinador nacional de protección civil David León y operador político del ex gobernador de Chiapas Manuel Velasco. ¿Qué intereses mezquinos y a quién beneficia la filtración de dicho video exhibiendo a Martín Jesús López Obrador? Publicarlo en estos tiempos tiene mayor efecto sobre el mandatario Andrés Manuel, quien a todas luces se incomodó y reviró que se trata de una guerra sucia en su contra. Lo cierto es que este nuevo episodio tiene varios entramados que en cualquier momento el presidente AMLO rompe de tajo por el verde. Al perder Morena, la mayoría en el Congreso Nacional, el Ejecutivo Federal no podrá sacar ni siquiera el presupuesto de este año o al menos que acuerde con alfileres con el PRI. Usted como lo ve y además todo lo que resulte. Sin duda estas artimañas de chantaje político son especialidad del dirigente nacional Jorge Emilio González Martínez para obtener beneficios jugosos para sus empresas. Soy Toni Salmerón y nos vemos hasta la próxima.